Con la presencia del alcalde de Medio Castro, la gerente de Endupar Rafael Nicolás Maestre Terner y la gerente de FOMBI Social Lilibert Ramírez, la empresa de servicios públicos de Beidupar Endupar, inició los trabajos de excavación de 200 metros lineales para la instalación de las redes de alcantarillado y dar solución al proyecto de urbanización al provenir, donde con el apoyo de FOMBI Social, en cumplimiento de una acción de tutela, trasladará a 800 familias que hoy se encuentran en una invasión en la periferia de Beidupar. Hacemos acompañamiento a FOMBI Social a fin de hacer todas las acciones necesarias a cumplir con el alcantarillado sanitario a este proyecto del porvenir, en el cual se beneficiarán más de 800 familias. Es nuestro interés hacer de una manera mancomunada todas las gestiones para que se establezcan y se inicien las acciones tendientes a instalar los 200 o 400 metros de tubería sanitaria en el proyecto del porvenir. El alcalde de Beidupar, Melio Castro, trabaja en este proyecto para generar calidad de vida a las personas que habitarán en la urbanización al porvenir. De acuerdo a la gerente de FOMBI Social Lilibert Ramírez, el proyecto nació con el cumplimiento de la sentencia T-946 del 2011, que obligó al municipio a realizar unas obras para hacer el traslado de las familias que se encuentran hoy en una invasión de la zona del lote de pertenencia a Sabana 1. En un convenio con Gobernación, Alcaldía y FOMBI Social se están haciendo 803 viviendas que en este momento están en proceso ya de terminación y nosotros necesitábamos el apoyo de la empresa Endupar porque ella es la encargada del tema de acueductos y alcantarillados y hoy ha sido un respiro inmenso que Endupar nos haya tendido la mano en esto porque sí estábamos atrasados para poder entregar las obras a cabalidad para que sí generaran un ambiente y una calidad de vida a las personas que se vinieran a trasladar para acá.